Soy tranquilo Soy calmado, soy sereno Sencillito no ando envidiando lo ajeno Que porque ando armado, que si a quien me atengo No soy mandadero, menos pistolero Pero estoy a la orden con quien es el bueno Yo no vivo de la gente y mucho menos Yo y mi carnal desde plebe nos movemos Aunque somos cuates no nos parecemos Pero una buena relación tenemos Y en las buenas y malas nos defendemos Carros, lujos y hacen lo que nos movemos Deportivos también andamos austeros Somos pocos en el círculo que tengo Pues la envidia hace que solos andemos Porque hoy en día la gente es cochinero Y así suena su compa Enrique Vizcarra viejones Ánimo y su grupo los de la victoria Me tocó perrearle con Rupert mi hermano Desde los quince años le andamos buscando Junto a Rojo y en Tijuana comenzamos Y hasta la fecha el viejo no se ha rajado Mi respeto siempre me brindo su mano Poco a poco porque recio tropezamos Mejor tarde que nunca un dicho mentado Despacio y con calma se hacen bien los tratos No importa que se te alargue más el tramo Vasito de hormiga es el que aplicamos Ya me voy a despejar la mente un rato Pegarle al deporte siempre me ha gustado Soy muy bueno en eso de los raquetazos No por nada el deportista me apodaron Soy el cuate ya que andamos al llavazo No, 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 no Gracias por ver el video.